Bueno, estamos acá en Estello, en la nueva exposición FIC 2018, donde vinimos con caballos que nos representaron en la rienda, en el movimiento de la rienda, donde tuvimos la suerte que Guay Curamento acaba de salir campeón. Vamos a trajeros caballos para la morfología y yeguas para la morfología, yeguas que en nuestro país, animales que en nuestro país han tenido una muy buena actuación. Esperemos que podamos cumplir con las expectativas. Y animales para el freno, lo cual es un esfuerzo muy importante, porque sabemos que venir a competir aquí con el freno es un desafío más que importante. Acá hay una gran experiencia, tienen jinetes de primera, caballos de primera, más primera que los jinetes, así que la verdad que es un gran desafío. Estamos muy contentos, la asociación siempre trata de estar presente, pero lo más importante de todo esto que queremos resaltar es la relación que tenemos entre los países FIC y que se ha ido logrando en estos últimos años. Además de compartir la gran pasión del caballo, compartimos los mismos intereses, compartimos una gran amistad. Y lo más importante que tiene el caballo en todos los países integrantes de la FIC es que hace que a través de él hagamos grandes amigos. Y bueno, eso es lo que quería destacar y me parece que es lo que nos tiene que causar más orgullo.